A partir de este miércoles se retoma el pico y placa para taxis en Sabaneta para ayudar a los taxistas durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. La medida aplicará un día para placas finalizadas en números pares y otro para impares. Queremos regular el tráfico en las calles obviamente, también abrirle la puerta al transporte público individual para que se movilice con responsabilidad. Estaremos realizando controles para mitigar todos los riesgos que tenemos y poder que ellos puedan tener y acceder a más personas dentro de nuestro municipio. Con la medida se busca tener menos vehículos en las calles y que sea más fácil para ellos hacer carreras. Para este miércoles la restricción comienza con los dígitos impares. También con los conductores de servicio público, la administración municipal iniciará la desinfección de los vehículos y capacitaciones para que cumplan con los protocolos de bioseguridad. Vamos a implementar una desinfección de todos los vehículos de transporte público individual. Comenzaremos acá en el parque a desinfectar todos estos vehículos. Aparte de eso, les hemos venido implementando el tema del tapabocas, guantes y desinfección constante cada que se baje un pasajero. Recordemos que en Sabanetas se cerraron las fronteras con los municipios vecinos y que se mantiene vigente el toque de queda para menores de 18 años y mayores de 60.